que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas tiempo pasado dice feisios 1 3 porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual tiempo pasado también entonces una vez que nacemos de nuevo tenemos que entender que fuimos regenerados por el espíritu santo fue la obra del espíritu santo la que cambió nuestra naturaleza y nos impartió la naturaleza divina en la que estamos nosotros progresando y es lo que se llama la santificación fuimos bautizados en el espíritu santo qué significa esto el último del espíritu santo es la operación a través de la cual el espíritu nos coloca nos funde nos amalgama porque lo que la palabra bautizo en el griego significa amalgamar unir unificar somos puestos en el cuerpo de cristo entonces no podría haber ciertos cristianos que digan pues no tengo el último del espíritu santo pero soy cristiano eso no puede ser estamos en el cuerpo de cristo o no lo estamos dice por ejemplo 1 corintios 12 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo este bautizo dice en efecios es un solo bautismo una fe este un crecimiento en el señor entonces no hay no hay dos bautismos que el bautismo en el agua y el bautismo en el espíritu santo entonces fuimos bautizados todos en un cuerpo judíos o greos y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu en romanos capítulo 6 yo siempre he hecho esta pregunta a qué bautismo se refiere cuando dice no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo hemos sido bautizados en su muerte si usamos esto para decir que es el bautismo en agua entonces el bautismo en agua salva pero aquí claramente nos habla que a través de un bautismo fuimos colocados amalgamados unidos al cuerpo de cristo y esto verdad lo confirma pablo en a los corintios es el bautismo del espíritu santo ahora muchos le han llamado la llenura del espíritu santo que es una cosa posterior ya a la salvación pero cuando estamos en cristo tengamos que tener algo en claro estamos completos en él no nos falta absolutamente nada más que crecer en la gracia y conocimiento de dios hemos sido sellados hemos sido regenerados hemos se nos ha impartido una nueva naturaleza y hemos sido colocados en el cuerpo de cristo lo cual nos hace hijos de dios entonces cuando nosotros tenemos este concepto y estas ideas tan claras en nuestra vida estamos tranquilos y estamos seguros porque ahora solamente falta desarrollar esta capacidad y el potencial increíble que dios ha depositado en cada uno de nosotros y respecto a lo de las lenguas verdad creo que es una una creo que es un un extremo grandísimo dicen que una herejía es una verdad llevada al extremo no es posible poder enseñar que si una persona no habla en lenguas no tiene el bautismo del espíritu santo porque eso no está en la biblia el libro de los hechos es un libro narrativo que narra la transición entre el judaísmo y entre el cristianismo entonces al haber esta mezcla entre el judaísmo y cristianismo tenía el espíritu santo que convenciales a los apóstoles cuáles eran las cosas que pertenecían al antiguo testamento y al nuevo testamento y la forma como el espíritu santo se movió en el libro de los hechos las epístolas de los apóstoles explican ahora sí ellas son las que explican lo que sucedió tanto en el antiguo como en el libro de los hechos y el hecho de que en el día de pentecostés la evidencia verdad haya sido el hablar en lenguas no se puede tomar como una norma porque claramente lo dice ahí que las personas que hablaron en lenguas fueron personas que pertenecían a diferentes regiones geográficas y que era necesario para que fueran cada uno a su provincia y pudieran transmitir el mensaje en el idioma que habían recibido cuando decimos que la evidencia del espíritu santo es hablar en lenguas pues entonces todos los grandes hombres de dios del pasado no tenían al espíritu santo billy graham nunca habló en lenguas martín luterio no habló en lenguas juan calvino no habló en lenguas david bryner muri jerónimo tertuliano los padres de la iglesia y esto es un fenómeno verdad que comenzó a suceder en el siglo 20 ahora es maravilloso y yo creo que existe el don de lenguas pero yo no creo que sea para todos personalmente yo nunca he hablado en lenguas y creo que creo que tengo el espíritu santo porque no solamente lo baso en evidencias sino lo que está escrito entonces decir concluir concluimos creo que tengo el espíritu santo si usted sabe que tiene claro dice así porque porque dice creer saber tener el espíritu santo porque le creo a la biblia pues usted le cree usted sabe que tiene el espíritu santo en el momento en que usted tiene según lo que usted nos ha dicho cuando usted se acepta a cristo jesús en ese momento usted sabe que ha sido cotizado por el espíritu santo lo verdad tiene la certeza en lo interior claro exactamente al decir creo que tengo el espíritu santo en que este vas a mi creencia en la palabra de dios no en mis emociones mis sentimientos simplemente dice la palabra de dios verdad el que tiene al hijo tiene la vida y no en que hablen lenguas y no en que hablen lenguas exactamente no hay creo lo que la palabra de dios dice y las todas las evidencias es el fruto nunca los dones no somos conocidos por el fruto del espíritu no por los dones sé que hay muchas preguntas y vamos inclusive a grabar entiendo que vamos a grabar aprovechar para para una pregunta que nos hacen muy comúnmente para grabar la respuesta y subirla entiendo si hace hace unos meses que estuvo aquí le preguntamos acerca del yoga es una de las de los vídeos que más populares que tenemos entonces queremos volver a preguntarle y dejarlo hablando solo con la cámara para para poder nuevamente darle a las a la audiencia la oportunidad de que vea su respuesta al en el youtube pero eso lo podemos hacer más adelante si hay que entender algo muy importante cuando decimos quién practica yoga en ese momento si le parece la dejamos para ahorita porque quisiera elaborar un poquito más en lo anterior si le parece braille y como hay suficiente tiempo lo grabamos ahorita es más pique pregúntale dígale a otros que el hermano armando al luz y no está en el programa y creo que no está mirando por él así no era eso precisamente apuntar que nos están ahorita estamos en vivo a través del facebook live también mucha gente que está conectándose y saludando desde uruguay de honduras de argentina guayaquil de aquí de costa rica en méxico obviamente gente que dice que lo espera ya en indianápolis indiana y ya incluso haciendo algunas consultas así es que para que también le diga a otros amigos de hecho ya yo aquí compartí ya dice estamos aquí en vivo ya lo compartí con algunos amigos para que usted también haga lo mismo que pueda estar escuchando al pastor armando al dulce que lo prometido deuda habíamos dicho que venía así que aquí estamos en vivo con él hay más de mil personas mil cien personas viendo en este momento así es que bueno saludamos a todos que hecha que se puedan unir con nosotros si tiene alguna pregunta pues también aprovechar para ver si nos da tiempo ahora para para contestarla y por el facebook live pero una pregunta que tengo yo porque usted dio una definición me pareció un poquito extraña la de la eres elegía usted dijo que es como una verdad llevada a un extremo sí pero yo creo que una verdad es una verdad llevada al extremo yo no sé si lo categoría es una verdad inflada se puede inflar claro pero se puede exagerar las lenguas existen pero ya de dictaminar o llegar a la aldo al dogmatismo de que se necesita fuerza hablar en lengua si no tiene el espíritu santo y es algo que está inflado sacado de su contexto claro pero ya eso no sería una verdad si digamos volvoy porque hay mucha gente que no está viendo que siente cree afirma y reafirma y recontrafirma que si a una persona no habla en lenguas no no ha recibido la llenura del espíritu santo eso es la eso lo así le enseñaron eso es lo que esa persona lo que esa persona cree entonces para esa persona que cree así este que esa es su verdad digamos digamos así este no lo hace verdad digamos si a la luz de la palabra vamos a lo que usted acaba de decir sea la luz de la palabra entendemos que en que las lenguas no son la evidencia de la llenura del bautismo espíritu santo sino es haber sido haber nacido nuevo etcétera etcétera lo que ya vimos este entonces aquello no lo hace una verdad entonces si una una verdad parcial de una cosa yo yo la el hecho de que las lenguas existan ya ya ligarlos a lo otro que hay es la evidencia y que esto que lo otro digamos ya lo están yo no sé si lo llamaría herejía es que me explico porque porque el tema hereje es muy fuerte y se usa se usa muy fácilmente dentro de la iglesia don armando y es que si le damos el significado que usted le está dando de que nada más es cualquier verdad llevada a un extremo entonces todos somos herejes usted es hereje porque de usted que la crítica que usted sólo habla del futuro que usted es que verá que esto y que el otro que aquí que allá su posición contraria respecto a la mujer y cosas de esas no lo hacen a usted un hereje jamás don armando jamás el hecho que usted acentúe una posición un tema el hecho que usted hable mucho de un tema o exagere un tema digamos no lo exagera el hecho de que alguien nosotros por ejemplo las maratónicas la gente nos critica de que de que nos pidamos nos pasamos pidiendo plata bueno pasamos el 10% del tiempo en tiempo maratónica o si hablamos de la prosperidad en esos tiempos no nos hace herejes él no está diciendo la cantidad de tiempo que le dedica al tema sino el tema en sí el nivel de de la posición al que lo lleva no la cantidad de tiempo que le dedica pero el hecho de que yo exagere un tema y usted yo estoy con vos pero el hecho que el hecho de que uno exagere un tema no lo hace a uno hereje lo hace exagerado eso es lo que yo creo porque yo creo que la palabra hereje tenemos que tener cuidado de usarlo no sé si usted comparte conmigo pero se usa muy livianamente dentro de la iglesia no si usted comparte conmigo pero todo mundo es hereje el que no piensa como yo es un hereje no eso es una exageración porque no todos pensamos igual como lo dijimos al principio verdad en diferentes temas esenciales una herejía es cuando una persona está negando algo que es una doctrina esencial el afirmar que una persona necesita o que si no tiene las lenguas no tiene el bautismo del espíritu santo es una herejía porque simplemente esa persona no es cristiana y me está a mí robando lo que la biblia me está afirmando que la evidencia verdad de del bautismo del espíritu santo es el fruto no son las evidencias ni los dones entonces si se considera una herejía porque no solamente es una verdad inflada sino que está completamente negando la cristiandad es que yo así no ve ahí donde yo las demás cosas son no esencial es esencial el hablar en lenguas por ejemplo no claro no es esencial es esencial pero al afirmar que es esencial y llegar a la exageración a la barbaridad de decir pues si no tienes hablas en lenguas no tienes al espíritu santo hoy espérame tantito no ya 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 cantidad de millones de cristianos van a decir y van a estar buscando una cosa que ni siquiera la biblia lo afirma claro claro se hace si usted si alguien dice si usted no habla en lenguas no tiene espíritu santo no es cristiano y casi que por ende no es cristiano entonces si sería una herejía claro pero yo no he visto a nadie que crea por lo menos yo ya uno más o menos conoce cristianos porque me he movido entre cristianos toda una vida tengo 61 años este yo no he oído a nadie que diga que el que no hablen lenguas no es cristiano que el cristiano que no hablen lenguas no es cristiano dice que no ha recibido la llenura pero no dice que no es cristiano creen que es cristiano que no hablen lenguas que nos hace cristianos el aceptar a cristo y el tener al espíritu santo bueno está implícito en al entrar cristo entra el espíritu la palabra cristiano tiene dos raíces griegas cristos ungido a nos pequeño quién es un cristiano no es el que va a la iglesia no es el que es evangélico no es el que román este católico no es el que es tesigo de jehová un cristiano es la persona que tiene al espíritu santo morando dentro de él punto si yo no tengo al espíritu santo yo no soy cristiano porque lo que me hace cristiano no es un dogma ni es rito ni ceremonias entonces al decir que yo no tengo el espíritu santo porque no hablo en lenguas está negando mi cristiandad es una herejía sí bueno es que está bien está bien está bien está bien está bien que están sucediendo que han estado sucediendo este estos últimos meses especialmente en europa que debería que significa y que debería ser la posición del cristiano porque si están predestinados a que sucedan este tipo de ataques deberíamos orar para que no sucedan o no deberíamos orar para que no sucedan bueno es muy buena pregunta y aquí tenemos que recordar lo siguiente en la voluntad de dios es directiva y la voluntad de dios es permisiva o sea dios por ejemplo dice yo no quiero que haya divorcio es la voluntad de dios pero dios permite el divorcio pero no es su voluntad dios quiere que el hombre dirija su casa que el hombre dirija la iglesia y que el varón dirija los gobiernos civiles sin embargo hay mujeres pastoras no es la voluntad de dios pero dios lo permite hay mujeres que dirigen el hogar que es el matriarcado pero lo permite dios pero no es la voluntad de dios dios permitió por ejemplo que saúl fuera el rey de israel pero no era la voluntad de dios de que saúl dirigiera israel y ahora muchos están diciendo es que es la voluntad de dios que haya salido hitler y que haya salido este fulano de tal pero tenemos que entender esto para conocer la voluntad de dios una cosa que dios permita algo no significa necesariamente que sea su voluntad dios nos ha dado un libro al pedrío somos agentes murales responsables de nuestras acciones y cuando nosotros decimos es que esta es la voluntad de dios estamos llegando a un extremo otra vez de lo que la biblia no enseña entonces estos ataques terroristas no podemos decir dios mandó los misiles para que destruyera isis a los cristianos o fue la voluntad de dios que isis matara a los cristianos cópticos ahí en egipto esa no es la voluntad de dios sin embargo dios lo permite porque en la libertad que nos ha concedido el abuso de esa libertad es la que ha hecho la maldad en el mundo todos estos ataques terroristas la isla profetizó que iba a haber una descomposición social dice primera de pedro segunda de timoteo capítulo 3 vendrán tiempos peligrosos pablo hombres amadores de sí mismos vanagloriosos soberbios intemperantes sin afecto natural y es la descomposición social que estamos actualmente contemplando en el mundo un mundo completamente que ha sacado de la ecuación adiós un mundo que no quiere seguir las leyes de dios y dios ha permitido que continúe esta racha verdad de maldad porque para que al final encontremos nosotros que pobres administradores hemos ido nosotros con el mundo y ahorita estamos comenzando con el principio de dolores esperemos verdad ya no vamos a estar aquí por el arrebatamiento los juicios que vienen del apocalipsis ahí podremos decir verdad que dios está juzgando israel pero era necesaria esta purificación esta purga para que pudiera ir a él levantarse y volverse a él una pregunta podría elaborar un poco si es que este no sé nos han hecho mucho estas preguntas y siempre las redes sociales y fuera yo creo que nos preguntan cuál debe ser la posición de un cristiano tal vez para afirmar lo que preguntó porque nos dicen este bueno cómo vamos a actuar tenemos que orar o tenemos que hacer algo más entonces tal vez si pudiera contestarnos esa parte porque siempre esto no lo preguntan verdad inclusive para aprender en la época de los apóstoles creo que ellos pasaron uno de los gobiernos más terribles de la historia el gobierno de los césares calígula nerón que los persiguió los que movimos y no encontramos en ninguna de las cartas ni de pedro ni de pablo ni de juan un ataque al gobierno civil siempre se nos manda someternos a las autoridades porque porque detrás de todas estas cosas como detrás del rey saúl y detrás de los gobiernos impíos que han sucedido en la historia se encuentra verdad también la voluntad del pueblo entonces dios usa muchas cosas detrás de su sabiduría que a primera vista no podemos percibir y cuál es la posición de la iglesia nosotros no somos un reino de políticos somos un reino de sacerdotes y hemos sido llamados en primera de timóteo 2 a orar por nuestros gobernantes no podemos tener una revolución civil no podemos levantarnos en armas verdad porque no es el papel de la iglesia el papel de la iglesia es predicar el evangelio y tener reuniones de oración y es la oración el único poder que puede realmente cambiar una situación tenemos ahorita un país por ejemplo en sudamérica que está siendo aterrorizado que está siendo oprimido nos han llegado cientos de correos que hacemos yo les digo a los líderes y a los pastores no se imaginan ustedes si se unen y comienzan con redadas de oración y con reuniones de oración y con ayuno para intervenir dios va a acudir los cimientos de esa nación porque es la oración lo único que puede hacer cambiar las circunstancias pero en cuanto a los tiempos escatológicos hay un sector de la iglesia que dice no no oren mejor porque esas cosas tienen que pasar por eso no oren para que el mundo mejore porque se tiene que empeorar este no oren para que porque tiene que pasar entonces que como lo ve usted eso eso se llama determinismo no pues esto tiene que pasar y pues ya dios sabe los que se van a salvar ya no tiene ningún caso ni siquiera que evangelicemos esto es una barbaridad esto también es una herejía pero es una herejía grandota cuando ya llegamos a un determinismo pues es que ya todo lo que tiene que pasar tiene que pasar entonces estamos anulando completamente porque dios nos dice oren sin cesar entonces al mismo tiempo que muchas cosas tienen que pasar tenemos que entender que la oración cambia muchas veces las cosas una vez dios quiso destruir a israel y era la voluntad de dios que él quería destruir a israel y se puso en el camino moisés y la oración de moisés cambió en lo que se llama dios se arrepintió no en cuanto al mal sino en cuanto a sus planes dios en su soberanía ha determinado que nuestras oraciones cambien muchas veces su manera de actuar este es increíble pero así es como dios lo ha determinado en su soberanía este acabamos la pregunta ahorita si pastor nuevamente como mencionamos anteriormente en el programa cuando lo invitamos a hace unos meses y usted contestó la pregunta acerca del yoga eso causó controversia entonces queremos darle la oportunidad para que nuevamente pueda ver a la cámara y contarnos su experiencia y por qué por todo todo acerca de sus opiniones no le quiero poner palabras en su boca claro muchas gracias porque recordamos las palabras de jesús tengan cuidado como oigan entonces yo en ese programa lo dije claramente la filosofía del yoga es una cosa y los ejercicios del yoga es otra cosa entonces cuando nosotros estamos hablando de ejercitar nuestro cuerpo sin la filosofía del yoga que es el tercer ojo y que es satánico completamente lo vuelvo a afirmar ahí sí hay que tener muchísimo cuidado pero un cristiano cuando me dice estoy practicando yoga más bien debería decir estoy practicando ejercicios de estiramiento muscular como le llaman en inglés stretching entonces yo por ejemplo lo dije porque me comenzaron a acusar es que yo practico yoga yo no practico yoga no practico la filosofía que quede muy claro es que hace muchísimos años que me han ayudado mucho los ejercicios de estiramiento y hay que divorciar el ejercicio de la filosofía toda la filosofía del yoga es satánica tiene su origen en el hinduismo y tiene como objeto principal quitar completamente la atención de la palabra de dios de la meditación de la palabra de dios y concentrarnos en fuerzas extrañas que es el peligro de poner la mente en blanco por eso también es peligrosísimo el hipnotismo un cristiano no debe permitir jamás que lo hipnoticen porque no le voy a prestar mi mente a ninguna otra persona entonces de la misma manera el yoga es muy peligroso cuando estamos escuchando la filosofía y vuelvo a repetir los ejercicios es completamente diferente creo que está en alguna pregunta que está viendo lo que dice en ida creo que quedó bien claro está bien perfecto ok sí porque yo una vez vía a un armando estirando y que barba o sea yo hasta me dolió verlo yo quisiera poder tener la hebra la sería la flexibilidad flexibilidad exactamente pastor usted usted mencionó hace unos minutos que es el diseño de dios el diseño perfecto de dios que lo que el varón sea el que gobierne el hogar en los en las iglesias y los gobiernos veo en la biblia a pablo explicando acerca de él en la iglesia y en los hogares en que es en que base bíblica ve usted aparte de sólo el precedente de que así se veía culturalmente en ese tiempo que presente que base bíblica y para decir que tampoco en los gobiernos debería ser una mujer o al principio de la creación no fue así dice en génesis 98 que el hombre es muy importante el hombre la mujer eran los dos corregentes junto con dios verdad sometidos al gobierno de dios para que los dos no había la autoría de adán sobre eva ni la eva sobre adán viene el pecado y por causa del pecado dios le asigna el liderazgo al hombre dice en génesis 3 16 que la mujer trataría de gobernar al hombre pero sería el hombre quien la gobernara esto fue como resultado del pecado entonces por cuestión de funciones dios pone una cabeza en el hogar una cabeza en la iglesia y una cabeza en el gobierno por cuestión de funciones de ninguna manera nos hace a nosotros ser superiores a ustedes todo lo contrario verdad son ustedes son coherederas de la gracia de dios ahora muy bien una vez que una persona regresa con a cristo y comenzamos otra vez a entrar dentro de la voluntad de dios lo perfecto de dios yo lo puedo decir sin jactarme en mi mat en nuestro matrimonio a través de los años mi esposa y yo ya yo ya no soy la autoría en mi casa hemos llegado a armonizar de tal manera los dos que ese es el proyecto y el anhelo principal de dios que ya en cristo a través de la madurez del 4 5 10 años caminando en cristo un matrimonio ya puedan los dos estar caminando de tal armonía que ya no tenga que decir pues yo soy la autoridad y tú te tienes que estar sujeta a mí ahora los dos estamos sujetos unos a otros porque ese es el ideal de dios ya una vez en cristo y una vez ya en la madurez es a lo que a lo a donde dios nos quiere llamar a regresar al patrón original porque ese es el ideal de dios verdad que ya no hay un comandante lo que el primer adán perdió que el segundo adán logró exactamente y ese es el ideal de dios pero esto toma un proceso entonces mientras la mujer entiende y el hombre entiende y acepta sus responsabilidades como cabe ese lugar y la mujer acepta sus responsabilidades llegamos a fundirnos de tal manera en la que comenzamos otra vez a regresar a ese ideal al cual dios quiere que nosotros podamos culminar con un matrimonio verdaderamente bendecido por él y puede haber entonces parejas jóvenes como digamos yo que me acabo de casar otras parejas que están comenzando que ya comienzan con esa otra mentalidad de la sumisión mutua que pueden llegar a eso sin pasar por todo ese otro proceso que que otros matrimonios pasaron no tienen que pasar ese proceso porque cuando vinimos a cristo el matrimonio es casi casi un matrimonio de extraterrestres somos completamente diferentes el hombre es diametralmente diferente al hombre a la mujer la mujer al hombre ella te usted tiene una percepción completamente diferente de todas las cosas son más románticas más aprensivas son vasos frágiles el hombre no entiende todavía que es la mujer sus necesidades hormonales físicas sexuales que ustedes tienen y todo esto nos tiene nos toma mucho tiempo entonces tenemos que crecer en el conocimiento y la gracia de cristo para que yo pueda entender qué es lo que realmente quiere dios de mi esposa qué es lo que mi esposa quiere del hombre ustedes nos comienzan a conocer y mientras más nos conocemos el uno al otro más nos sometemos el uno al otro eso es lo precioso del matrimonio entonces no es una el matrimonio no es una guerra ni es una competencia pero este proceso toma bastantes años se tiene no es fácil usted tiene dos lindas hijas y sé que ha invertido tiempo oración ayuno este educación este yo tengo dos lindas hijas las mías se casaron verdad este creo que mis hijas crecieron porque muy tempranito juanita yo tuvimos problemas muy serios de matrimonio yo contaba que no pero yo al punto donde yo le pedí a juanita que ella fuera la cabeza porque ya yo con siete ocho meses de ser la cabeza íbamos para el divorcio nosotros ya estábamos a punto de una vez me iba a ir de la casa juanita llamó a mi papá y mi papá vino y trajo trajo tranquilidad a nuestro matrimonio y seguimos ahí intentando la verdad pero entonces después de unos meses de yo ser cabeza y fracasar como cabeza le digo yo que sea usted la cabeza por un tiempo y entonces juanita fue la cabeza por un tiempo y igualmente no se iba mal si es que no un poquito peor verdad entonces no se iba mal igual entonces decidimos que ni yo siendo cabeza ni ella siendo cabeza si tomamos cabeza como autoridad estamos hablando de cabeza como autoridad ni cuando yo era la autoridad ni cuando era la autoridad funcionó la cosa nos dimos cuenta que funciona lo que a ustedes han llegado como matrimonio que llegamos nosotros también como matrimonio a entender que vea aquí esto no funciona así aquí vamos a tener que ponernos de acuerdo creo en el poder del acuerdo y para y un acuerdo tienen que estar de acuerdo no estoy de acuerdo que se haga lo que usted dice porque usted es el hombre no estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo con esa decisión y yo estoy de acuerdo porque verdad entonces logramos mantener eso bueno nuestras hijas han visto eso de nosotros que hemos sido personas fuertes bueno ya nos han visto pelear verdad usted no ha visto pelear ok nos han visto pelear con juanita este sabe lo fuerte que es juanita sabe lo fuerte que soy yo sabe pero saben cómo hemos nosotros logrado tener un matrimonio que 35 años después estamos juntos estamos ya solos en la casa los dos pero nos amamos nos cuidamos este y nos respetamos y estamos entonces han crecido viendo que lo que funciona aquí es donde los dos son cabeza o los de los dos son autoridad o comparten o los dos se someten verdad este y entonces por qué tiene que pasar ella verdad yo le yo yo se lo decía y yo lo dije a isaac cuando se casó usted a mí me ha costado mucho rebeca para que usted venga ahora a hacerla o a sergio también no y yo y se lo digo a ellos pero como se lo digo como consejo y se lo digo a ellas como consejo de la vida verdad yo creo que si si una pareja nunca llega a aprender que de que si que los dos deben o gobernar en un matrimonio y nunca lo llegan a aprender y se muere el tipo y nunca lo aprendieron pero si otra o si otra pareja lo entendió tempranito porque tienen las parejas que crecer creyendo que bueno es el hombre pero bueno conforme pase los años el deseo de cristo que es que sean 50 50 ojalá lo lleguen a alcanzar no nos dice la iglesia eso no nos ha enseñado eso la iglesia por eso es lo que tenemos que aprender una cosa autoridad y otra cosa es autoritarismo entonces el matrimonio autoritario se convierte una dictadura y cuando la mujer no entiende también su papel ella se puede convertir en la autoritaria también y humillar al hombre entonces la comprensión de nuestros papeles y responsabilidades toma tiempo como todo en la vida pero por eso requiere perseverancia del matrimonio permanecer en cristo los dos el matrimonio es para discípulos en cristo no se puede funcionar si los dos no somos discípulos todos los dos tenemos que crecer a la estatura de un varón perfecto y llegamos un punto verdad a través de los años en el que eso es un pedacito de cielo el la mejor la mejor ilustración del cielo aquí en la tierra es un matrimonio feliz y eso tomó mucho tiempo no sé si en costa rica nos pueden leer algunas de las preguntas que están entrando a través del facebook montones que por cierto bueno pero cuando hay la segunda parte de su pregunta verdad rebeca porque una cosa es el matrimonio ampliamente expresado ahí faltó la otra parte en cuanto al liderazgo de la mujer ya en la arena política en la arena empresarial en la arena pero bueno porque también aquí por ejemplo nos pregunta este gladys que si un matrimonio es bendecido si solamente se casan este ante leyes terrenas por ejemplo ante un notario público que si ese matrimonio es bendecido por dios pastor armando si la biblia nos manda en romanos 13 que nos sometamos a las autoridades civiles y cada gobierno tiene diferentes disposiciones o o la manera de legislar el matrimonio por ejemplo voy a hablar de méxico en méxico no existe tal cosa como el matrimonio por la iglesia en méxico un cura católico o un pastor evangélico no puede casar a nadie aquí el matrimonio en méxico es cuando un juez por lo civil expide el matrimonio el certificado para que son declarados hombre y mujer en ese momento de acuerdo a las leyes de dios en romanos 13 mi esposa y yo estamos casados ante el gobierno civil y ante dios si después de eso queremos hacer una reunión en una casa un jardín estamos siendo bendecidos por los pastores de la misma forma verdad cuando un cura le está diciendo a un matrimonio quien se opone a este matrimonio y de repente sale por ahí un fulano pues ese señor una señora ese ese hombre tiene tres hijos conmigo que va a ser el cura en ese momento de hablar a la patrulla para que se lo lleven entonces de la misma forma tenemos que someternos a las autoridades en eeuu aquí en este país de eeuu es diferente aquí un pastor si puede casar y vete a las vegas y te casan en siete minutos entonces todo depende de las leyes de cada país a las cuales nos tenemos que someter ok pregunta por ejemplo aquí es de venezuela qué opina usted acerca del libro de enoc y por qué no está en la biblia si el libro el libro no no está en la biblia porque cuando se se consolidó el canon cuando en el primer siglo de la era cristiana se determinó cuáles eran los libros o los 66 libros que contienen actualmente nuestra biblia iban a ser los autorizados el libro de no fue descubierto un poco después lo mismo que el libro de jasper sin embargo enoc es un personaje bíblico aparece en génesis capítulo 5 y aparece en la epístola de judas entonces yo he leído el libro de no y tiene un 90% de verdades porque nos da muchísima información del mundo espiritual que coincide también con la biblia sobre todo con los primeros libros del génesis y es un libro que contiene muchísima información repito respecto a la formación y a los rangos angelicales ahora el hecho de que no está en la biblia verdad no implica que no sea un libro que nos pueda ayudar aunque no está inspirado por dios lo mismo pasa con primer y segundo de macabeos que no está en la biblia pero con narra toda la historia de los macabeos de la familia de los macabeos que es histórico y que nos puede servir culturalmente entonces yo no tengo ninguna objeción en que alguien quiera leer el libro de no y repito a mí me ha ayudado en muchas áreas para tener un poco más de información cultural acerca de lo que está sucediendo en el mundo actualmente ok una de las preguntas oa la pregunta que le decía de que por la que me me dijeron la semana pasada dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas estamos en génesis 6 versículo 1 que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo entonces aquí la pregunta que tenía otros hijos dios de que está hablando aquí este juan carlos cree dice que está hablando las hijas de set verdad este usted que piensa si es imposible que se pueda sostener esa teoría de que los hijos de dios eran descendientes de set es imposible sostener eso ni teológica ni bíblicamente porque porque en primer lugar la generación hasta la séptima generación de caín fue destruida ya no se sabe absolutamente nada en segundo lugar la pregunta es de dónde salieron los gigantes los nepilín y en tercer lugar teológica y etimológicamente la frase hijos de dios no aparece más que cuatro veces en el antiguo testamento y las cuatro veces siempre siempre sin ninguna excepción se refiere a los ángeles caídos de dios y a los ángeles de dios entonces cuando nosotros vemos no solamente el génesis sino podemos dejar las especulaciones y las teorías que piensas tú qué piensa yo qué dice la biblia en el nuevo testamento en el libro de judas versículos 6 y 7 la biblia ya nos confirma lo que pasó y los ángeles que no guardaron su dignidad esta palabra significa que ellos no permanecieron en el estado original en el que dios los creó sino que abandonaron su murada esta palabra murada de sus cuerpos porque la palabra o economíos que significa en segundo de corintios 5 el cuerpo la murada del espíritu los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas y el versículo 7 dice como sodomi gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos quienes son aquellos los ángeles caídos habiendo fornicado e ido en voz en vicios contra naturaleza vemos que estos ángeles fueron en vicios en contra de la carne porque esta palabra es lo que significa meterios naturaleza y fornicado exporneo fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo eterno a estos ángeles se les compara igual a los sodomitas los sodomitas fueron por carne extraña porque yo no dicen no diseñó al hombre para que se tuviera relaciones con una mujer ni la mujer con una mujer sino la mujer con el hombre y el hombre con la mujer estos ángeles de la misma manera fueron en vicios contra natura que fue eso dios no diseñó que hubiera una mezcla ángeles seres humanos entonces vemos aquí que de alguna manera una perversión genética y fue el primer intento satánico para impedir génesis 3 15 que naciera la semilla de de maría y que pudiera el diablo intervenir para que a través de la genética que hasta 1860 se descubrió por gregorio mendel y en 1954 por doctor cree cuando descubrió el adn comenzamos a comprender los seres humanos pero más los cristianos de que increíble revelación tiene la biblia antes de que se descubría la herencia de la genética el adn ya se nos está mostrando la razón por la cual jose no se podía mezclar con maría y porque tuvieron los ángeles que de alguna forma satánicamente mezclarse con las mujeres para alterar los genes humanos y producir monstruos que fueron los nefilín de 4 metros de altura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos ahora lo que más se debate es en mateo 22 que es el único versículo que usan muchos es que jesús dijo que en el cielo seríamos como los ángeles que no nos vamos a casar ni darnos en casamiento vamos a a leer otra vez este versículo está hablando del casamiento no de que sean asexuales los ángeles en otras palabras en el cielo no va a haber después de la eternidad un matrimonio certificado por un juez por lo civil porque no va a haber pecado entonces aquí necesario el matrimonio ante lo ante el civil por el pecado humano entonces esto no significa que los ángeles no sean a que sean asexuales o que no puedan alterar la genética ahora como lo hicieron hoy el demoniado gadareno afectó los oídos los nervios ópticos en las cuerdas vocales se pueden meter en los pulmones los demonios que no se pueden meter entonces a los órganos sexuales claro que sí los demonios pueden alterar completamente la anatomía del ser humano además si pueden afectar las neuronas como no van a afectar los órganos sexuales entonces ellos pueden también alterar la genética y si no una mezcla física en la que los ángeles usieron sus órganos sexuales con las mujeres si hubo una alteración genética porque pueden pervertir la genética pero de que hubo esta perversión los gigantes son los testigos se relacionó josé con maría después de nacimiento de jesús porque usted dijo por eso no se podían relacionar josé y maría usted está diciendo que no se relacionaron josé y maría no 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 o sea el hijo de dios tenía que nacer virginalmente verdad la semilla de la mujer iba a este a herir en la cabeza a la semilla de satanás luego 2500 años después que este isaía nos da más revelación el hijo de dios vendría a través de una virgen es algo que confundía completamente a los seres humanos como una virgen puede ser mamá y hasta que se descubren las leyes de la herencia en mil ochocientos sesenta y mil novecientos cincuenta y cuatro el adn podemos comenzar a entender por qué josé no se metió con maría porque hubiera transmitido a través del cromosoma y griega que es el que determina el género masculino que jesucristo naciera en pecado entonces es maravillosa la biblia porque es más moderna que el periódico de mañana en la mañana pero después de eso sabemos en mateo trece que maría siguió teniendo hijos e hijas cristo tuvo hijos e hijas después pero él no podía nacer como nacimos tú y yo maría maría claro este en cuanto a los en cuanto al a la embajada de eeuu en eeuu en israel brato este tema de que si la vamos a mover de jerusalén que no que va a telaviv que no sé qué cuánto que telaviv a jerusalén en qué comentario tiene usted respecto bueno verdad este tenemos que recordar que hay que orar por nuestros gobernantes y nunca pues podemos hablar mal de ninguno dice la biblia que si queremos ver días buenos refrenemos refrenemos nuestra lengua del mal te vamos a dios sigamos la paz y hagámosla entonces este gobernante actual en eeuu se ha hecho muchas promesas y una de esas promesas esas promesas cuando las hacemos sin ningún fundamento o las hacemos impulsiva o precipitadamente llegamos a contradecirnos más tarde porque las hicimos sin pensar sin tener una evaluación completa de cómo está la política internacional y el presidente actual de eeuu es un hombre de negocios no es un político ni tampoco es una persona que conozca la geopolítica internacional cambiar la embajada de eeuu de telaviv a jerusalén implicaría una guerra una guerra que se desataría pero sin ningún absolutamente ninguna excepción porque porque los musulmanes no lo van a permitir jamás el día que se que se construya o se vuelve a edificar el templo va a ser por instrucciones sobrenaturales del anticristo entonces esta promesa de que el presidente trump iba a cambiar la embajada es que ni siquiera él supo lo que él estaba diciendo por eso ahorita ya con más calma y con más juicio y con más consejería está evaluando las circunstancias y dándose cuenta que es una imposibilidad política en el siglo en el que estamos viviendo entonces no cree que lo vamos a ver a usted no cree que en los ocho años de trump eso pase no no creo ocho o cuatro perdón no estoy diciendo que yo creo yo creo porque porque si llegara si llegara si llegamos con la costumbre de los últimos y otra vez hay hay cuatro pero digamos puede durar cuatro o ocho años su mandato podrá al menos también este pero pero usted no cree que lo vamos a no yo personalmente creo que no termine este año si no creo que termine este año yo lo pie es una opinión muy personal mía de acuerdo a un análisis que pueda yo hacer ahorita actualmente de todo lo que está sucediendo yo no creo que termine este año pero independientemente que si terminara vuelvo a repetir si se hace este cambio de la embajada que él ya está completamente convencido que no lo va a hacer y se está arrepintiendo de muchas decisiones que él ha tomado anteriormente desataría una guerra y una guerra en el medio oriente no le convendría a eeuu porque porque israel es el aliado principal en el medio oriente de eeuu así que en el momento en que eeuu tenga que entrar a una guerra porque este hombre está causando esto eso desarticularía completamente la política norteamericana económica militar y este y filosófica también entonces yo no creo verdad que aunque él dure que esto vaya a ser posible esto va a ser posible tal vez cuando el anticristo surja ok él no es el anticristo hoy es trece de junio del dos mil diecisiete y usted acaba de decir que no cree que el presidente champaña a terminar son va a terminar el año en la presidencia nos puede decir sus sus opiniones al respecto si por ejemplo pensar si es un análisis político un análisis escatológicos hay que fundamenta y si una pregunta sería una y la segunda si nos puede dar una fecha para enero para acompañarnos y no no para acompañarnos aquí entre dos para que no para hacer la pregunta yo no estoy que quede claro verdad yo no estoy profetizando verdad es un análisis político es un análisis personal como lo repito verdad no ven a sacar que yo profeticé para nada verdad la profecía es para edificar consolar y este exhortar al pueblo de dios no para decir ya cosas futuras el análisis que yo estoy haciendo en primer lugar es un hombre que tiene 70 años es una persona hipertensa es imposible verdad que su corazón se mantenga funcionando con el ritmo de trabajo que él tiene y sobre todo que es una persona excesivamente estresada y de acuerdo a la clínica mayo en rochester y al hospital hopkins aquí en eeuu que son las instituciones médicas más prestigiadas el 70 por ciento de las enfermedades del ser humano del siglo 21 mentales y físicas tienen como factor común denominador el estrés el estrés ahorita es el ahora sí que el problema más grave que tiene la humanidad por un lado en segundo lugar se están están sacando muchísimo ya a la claridad de que efectivamente el gobierno americano fue intervenido por rusia ya casi no hay absolutamente ninguna duda ahorita ya se piensa esta semana que trump quiere correr verdad al nuevo jefe del fbi y si lo hace pues ya sería ahora sí que una declaración verdad en la que él no quiere que ya nadie intervenga en esta investigación y número tres no es posible que una persona como el presidente trump solo para con los que lo ven en la noche para venía venía viendo noticias estuve antes de venía el programa de la mañana viendo noticias ya él la persona de que usted hace alusión este él está diciendo que de ninguna manera que el que lo puso a él verdad que para la investigación y todo que de ninguna manera que él va a seguir con su con su con su ya eso está digamos un rumor que empezó a circular el viernes sí y ya fue totalmente y categóricamente desmentido solo porque para los que ven en la noche ya posiblemente la noticia no es oficial claro no es oficial ya los oficiales que jamás que él sigue claro por eso mencioné verdad que si lo hace sería el colón porque ella porque entonces ya provocaría mucho mucho más esos sospechas y sospechas acerca de eso y en tercer lugar la visión que él tiene de aislarse de europa de criticar inglaterra francia y alemania y de aislarse también de canadá cambió lo del tratado de libre comercio y todas las cosas que él está haciendo en cuanto a la necesidad que tiene eeuu de una alianza con la otan y con los gobiernos de europa nos va a aislar entonces no solamente un presidente debe decir es que yo solamente me interesan los intereses de mi país y eeuu tiene que ser otra vez grande sino que ya no estamos aislados de los demás países en el mundo estamos completamente unificados casi casi como en la torre de babel en génesis capítulo 11 entonces nos necesitamos unos a otros entonces no puede aislarse él no puede mantener esta política sin que algo suceda grave en el mundo entero ok hay una pregunta interesante ahí de la orina pero antes de la orina sí sí que la mande y la orina garcía ok entonces para que la hagan allá de costa rica pero pero este darle la oportunidad don armando a personas que nos están viendo que quizás nunca han entregado su vida a cristo para que en este momento ellos puedan tomar esta decisión importante qué importante es en este tiempo que sepamos algo las profecías y el hecho que tengamos conocimiento del futuro nos da una enorme responsabilidad delante de dios y la responsabilidad es ganar las almas estamos en un punto extremo e importantísimo verdad clave en el mundo que estamos viviendo y en este momento tú que nos escuchas tú tienes que entender que cristo viene en cualquier momento puede venir una semana dos años no lo sabemos pero el día que no venga puede venir a ti el día que tú te mueras porque tenemos que prepararnos para enfrentarnos con el tarde o temprano dile a cristo esta mañana con todo tu corazón dondequiera que tú nos esté escuchando señor te pido perdón por mis pecados creo que en esa cruz con tu sangre preciosa pagaste por ellos creo que a los tres días resucitaste de los muertos y te pido que entres en este instante como en mi corazón como mi señor y mi salvador te recibo y todas las gracias por darme la vida eterna y el perdón de mis pecados en el nombre de jesús amén amén si hiciste esta oración ahí al pie de tu pantalla una dirección electrónica